Bueno, temperaturas que bordean los cero grados, la mala ventilación de ciudades como Santiago, Talca, Coyhaique, esos son algunos de los factores que preocupan a las autoridades y que podrían desencadenar un aumento de las enfermedades respiratorias. Pero, ¿qué medidas se pueden tomar? Vamos a profundizar en este tema y para eso saludamos. Y nos acompaña el bronco pulmonar de la Clínica Santa María, el doctor Mauricio Ruiz. Doctor, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, efectivamente hoy día vivimos una preemergencia ambiental en Santiago. Hay otras ciudades del país que también tienen índices de contaminación bastante importantes. ¿Pueden acelerar o afectar más de la cuenta a los virus que ya circulan en el invierno? Sin duda. En general, nosotros tenemos básicamente dos grandes grupos de contaminantes. Uno, los que constituyen material particulado, ¿no es cierto? Y el material particulado de 10 micrones y 2.5, que en efecto sobre los bronquios e incluso sobre el sistema cardiovascular. Y lo otro son los gases, el dióxido sulfuro, el dióxido nitrógeno y el ozono, que provocan, como son casi irritantes, provocan espasmos de los bronquios. Entonces, por supuesto que eso provoca aumento de la tos, sensación de pecho apretado, falta de aire. Y son fundamentalmente sensibles los niños que tienen sus vías respiratorias estrechas y las personas que tienen enfermedades cardiopulmonares crónicas. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer frente a estos días de bajísimas temperaturas, pero además de preemergencia y de emergencia ambiental? Bueno, es difícil escaparse de esa situación, de esa contingencia, pero lo ideal es tratar de que al menos el ambiente intradomiciliario esté más o menos libre de contaminación. Es decir, airear la casa lo posible y usar sistemas de calefacción que estén en buen estado. Ojalá lo ideal es... No la combustión. Exactamente, evitar la combustión, sobre todo las que son más libres, sin sello. Y en la exposición ambiental, yo creo que es fundamental que cuando hay estas situaciones, evitar la actividad física. La nariz es un filtro fundamental. Cuando uno empieza a aumentar la actividad física, ya no puede respirar por la nariz, sino que respira por la boca. Entonces, ya no hay ese filtro que es tremendamente importante para evitar que el material particulado entre libremente hacia la vía aérea. Y cuando uno empieza a respirar por la boca, el contacto es directo y eso puede provocar problemas de salud. Por lo tanto, en estos días, lo recomendable es no hacer deporte al aire libre. Yo diría que es una recomendación importante. Especialmente colegios, establecimientos educacionales que no utilicen el patio, pero aquellas personas que utilizan los lugares cerrados, ¿hay inconvenientes? ¿O de igual manera es recomendable no hacer deporte? Yo creo que también es recomendable no hacer deporte. Yo creo que es evitarlo a todas costas. Hay población de riesgo que está más expuesta que otra. Lo conversábamos también al inicio del programa, fuera de micrófono. ¿Cuál es esa población que tiene que tener especial cuidado? Bueno, los niños menores de dos años ya son una población de mayor riesgo porque en general tienen las vías aéreas un poquito más finas que una persona adulta. Y eso entonces, cualquier inflamación afecta de forma más importante la salud. Pero también hay grupos de riesgo que tienen que ver con personas de edad y fundamentalmente lo que tienen enfermedades cardiopulmonares crónicas. Enfermedad pulmonar por fumar, enfisema, que conoce la gente, asma, bronquiectasia, secuelas de tuberculosis, y aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca o cardiopatía relacionadas con infarto, cardiopatía coronaria. Doctor, pues, por estos días, bueno, usted me dice, viene llegando de uno de los hospitales en los cuales usted trabaja, también trabaja en una clínica por estos días. Los centros de urgencia están más llenos que nunca a propósito de la gran cantidad de virus. ¿Cuándo es recomendable llegar a los servicios de urgencia cuando una persona tan solo tiene un virus? Bueno, yo diría que hay que consultar de forma precoz los grupos de riesgo. Ya, los que usted nombramos. Los que nombramos, también podríamos agregar los pacientes con las defensas bajas, personas que tienen algunas condiciones, que toman medicamentos, que bajan las defensas, etcétera, etcétera. Ellos tienen que ser precoz. En caso contrario, yo creo que para no congestionar los sistemas es mejor estar unos días y ver con la evolución de la enfermedad. Si la fiebre persiste por más de 48 horas, si hay un curso bifásico, es decir, el paciente tiene un deterioro inicial, mejora y luego empeora, ese segundo empeoramiento tiene que llamar la atención y tiene que llevar a consultar a médicos. Por lo tanto, yo diría que al menos esperar 48 horas, salvo los grupos de riesgo, y si tienen este curso bifásico de deterioro, mejoría y luego deterioro, tienen que consultar rápidamente. Doctor, los virus se comportan de distinta manera con las distintas personas. Bueno, hablábamos fuera de micrófono del cincisial y este virus que puede ser muy complicado en algunas personas, pero para otra persona de la misma edad puede pasar tan solo como un resfrío. ¿Cómo se comportan los virus y cuáles son las condiciones que tiene una persona para enfrentar de distinta manera una influenza o un virus que para muchos puede, o un cincisial que para muchos puede significar días de hospitalización y para otros tan solo un resfrío? Claro. Bueno, en la actualidad con el advenimiento de técnicas modernas de diagnósticos virales, nos hemos encontrado que hay múltiples virus que provocan muchas enfermedades y la verdad que hemos llegado a la convicción que lo importante no es tanto el virus, sino el huésped, para decir la persona que se enferma. Entonces, es fundamental definir que esa persona tenga factores de riesgo y factores de riesgo no solamente los que ya he mencionado, sino que puede ser una persona que viene saliendo de una infección y tiene la mala suerte de que le toca otro ataque de otro germen y esa persona es más susceptible a tener complicaciones. Doctor, ¿cómo evitar los contagios? Bueno, a ver, depende mucho de las tasas de ataque que hagamos nosotros, o sea, la probabilidad de que alguien que esté en contacto con una persona efectivamente se contagie. En general, los virus tienen una tasa de ataque que va entre un 20 y un 30% de excepciones. Está el caso del sarampión, que prácticamente el que toma contacto con él hace el cuadro clínico, pero en general... ¿Pero es contacto por aire el sarampión? Sí. Yo sé que fuera el tema... Sí, es contacto por aire, sí. Hay una tasa de ataque de 20-30%, vale, es decir, si en una habitación hay 100 personas, 30 de ellas van a terminar infectadas, es más o menos la tasa de ataque. ¿Cómo se evita? Bueno, lo fundamental es... La vía de adquisición de la enfermedad es por la inhalación, pero eso es difícil de evitar. Pero la que sí nosotros podemos evitar es que cuando el virus queda en el ambiente, cae finalmente una superficie inanimada y uno la va tocando con las manos y esa mano se la lleva a la nariz, se carva los ojos, se recheca la nariz, etcétera, etcétera. Y eso es lo que uno tiene que evitar, con lavado de manos frecuente, puede usarse alcohol gel, eso es fundamental. La inhalación un poquito más compleja, me imagino una situación, estando en el metro, en horario punta, es difícil evitarlo, pero sí uno puede al menos mantenerse las manos limpias. Doctor, usted ha dado las recomendaciones para estos días en los cuales, por ejemplo, en la región metropolitana vivimos esta preemergencia, y que es mantener los niveles de ventilación, ojalá la calefacción sea no la de combustión, sabemos que la eléctrica es la más cara, pero finalmente la más limpia en este sentido. Pero, ¿qué pasa con las bajas temperaturas? ¿Las bajas temperaturas permiten el contacto o resfriarse o enfermarse? La gente dice, oye, tuve un cambio de temperatura, me enfermé. ¿Eso es verdad o mito? Bueno, tú comprenderás que desde el punto de vista metodológico es muy difícil estudiar esa variable, porque hay muchos factores que ensucian un poco el cuadro. Y uno, yo soy profesor y siempre digo a mis alumnos, bueno, si el frío fuera tan, tan, tan importante, bueno, no habrían esquimales, no habrían escandinavos, o gente que vive en condiciones climáticas extremas. Sí tiene un cierto factor. Se ha visto que el frío extremo, sobre todo los cambios de temperatura, provoca cierta parálisis de los cilos, que son unos pelitos que limpian la vía aérea. O también a veces se ha visto que los cambios de temperatura extremo, sobre todo frío extremo y seco, provoca un cierre de las vías aéreas y uno como que siempre un dolor de pecho. Pero yo diría que si es lo fundamental, no estamos 100% claros. De todas maneras, todo aquí vale. O sea, protegerse del frío es válido para la gente de alto riesgo y por supuesto conjunto con todo el resto de las medidas. Pero así que es concreto realmente el más importante, yo de verdad no lo tengo tan seguro. Bien, pues nos quedamos con sus consejos, su recomendación para estos días de preemergencia. Evitar la actividad al aire libre, ventilar bien la casa y ojalá temperarnos de una manera limpia. Gracias por acompañarnos en CNN Chile.